Veamos, primera aproximación, estoy en favor de un sistema público de pensiones. Segunda aproximación, no podemos afirmar categóricamente que lo tenemos completamente garantizado para los próximos 30 años para darle tranquilidad a todo el mundo, entre otras cosas porque no tenemos ninguna base que sustente esa afirmación. Tercera aproximación, vamos a tener que discutir esto que estamos discutiendo, que ya empezamos en el 85, vamos a tener, y que continuó a mitad de los 90, etc. Vamos a tener que volverlo a discutir si ahora se encuentra una respuesta razonable para una medio crisis o crisis seria, como que se nos acabó la hucha, que veremos qué pasa, si la aportación va a ser solo de la seguridad social o tiene que haber una aportación vía impuestos, etc. Para el sistema, en su conjunto, vamos a tener que discutirlo dentro de 4 o 5 años otra vez, y dentro de 4 o 5 años otra vez, y los gurús que dicen que de una sola vez lo vamos a resolver para los próximos 40 años, simplemente mienten, o están vendiéndonos una mercancía averiada con otros propósitos. Eso no va a ser verdad. No va a ser verdad porque incluso, yo les podría decir en algunos de los debates últimos en los que he estado, la robotización va a eliminar empleo. Sí, yo creo que sí. A lo mejor habré otros horizontes, no lo podemos prever. ¿La idea de impuestos a los robots tiene algún fundamento, algún sentido? A mi juicio no. Y eso que lo dice uno que parece próximo a mí. A mi juicio no tiene ningún sentido. A mi juicio no tiene ningún sentido.